Estoy en total desacuerdo por el documento emitido por el Tribunal Provincial en cuanto a la negación de la libertad condicional de mi hijo, de mi hijo Luis. Ellos ahí tienen en cuenta en el documento un poco de parámetros por el cual no estoy de acuerdo. Mi hijo Luis no cometió delito alguno, no robó, no malversó, no violó, no mató para ello argumentar de que Luis no está listo ni preparado para insertarse nuevamente a la sociedad. Mi hijo no tiene que reeducarlo, mi hijo no necesita ninguna reeducación, porque además mi hijo no violó ninguna ley. Mi hijo hizo lo que hizo, respaldado por la ley aprobada aquí en Cuba. En este caso, por la Constitución de la República, en su artículo 54 y 56, donde plantea que tenemos derecho los cubanos a la libre expresión siempre y cuando la manifestación sea pacífica. Eso fue lo que hizo mi hijo Luis. Por eso no estoy en nada de acuerdo con ese documento donde dan a conocer la negación de la libertad condicional de mí. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para Luis Robles y Sartín.